¿Y cómo viste lo de Cuarón? ¿Te pareció que era buena idea? Pues, fíjate que tú recordarás que aquí el año pasado lo dijimos muchas veces que un director iba a tener el Oscar. Claro. Y varios mexicanos. Mandó la película. Ahora, ¿cómo le hizo él para filmar allá afuera? ¿Aprendió a andar en el espacio? No, no. Eso fue en un cuarto cerrado. La NASA le prestó espacios para que hiciera su película y también lo hicieron en Inglaterra. ¿Pero espacios siderales? No, no. Espacios para que hiciera la gravedad. Vamos a decir, donde hacen las pruebas para astronautas, ahí estuvieron haciendo la película y también en Inglaterra. Ok. Y cuando estaban con lo de la entrega de las pizzas, ¿dónde estabas tú? Allá atrás comiendo pizza. Bien. Llegaron como 40 cajas de pizza. Ah. ¿Con toy pexy? Ah. Ok, está bien, está bien. Ya, ya. Bueno, ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Burgos, quiero dar las gracias al programa de los manitos. ¿Tú me diste permiso para ir? Claro, sí. En este programa te voy a enseñar una imagen, qué es lo que escribí y qué es lo que dije. Iba a acontecer en una imagen. No me acuerdo si era el 13 de febrero o el 13 de enero. Fue un día 13. El 13 de febrero o el 13 de enero, pues no más es un mes. Dije que Cuarón, Cuarón ganaba un premio Oscar. El Grammy. Digo, un premio Oscar. Ahora falta el Oscar. Un premio Oscar. Ahí está. Ya lo ganó, ya lo ganó. Y ahí está ganado. Pero, el día de ayer, a las 5 de la tarde, anuncié en mis redes sociales, en Twitter, arroba pepancho lópez y en Facebook, en los premios de la academia, una fotografía, dará la vuelta al mundo, hará historia y votará todas las redes sociales. Ayer, a las 5 de la tarde. Oye, ok. Y mis 50 mil pesos que... Ahora, bueno, yo lo que quiero pedirle a la gente que está en el Twitter en este momento, si ustedes tienen una copia de la fotografía donde sale Pancho retratado, ¿ya podemos quitar ese Twitter del aire? Sí, para que vean la fotografía que ha hecho historia. Ajá. No, 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 no. Yo estoy pidiendo que nos manden la fotografía donde tú te retrataste con Brad Pitt, con este... Esa. Esa fotografía. Esa fotografía. Donde tú estés. ¿Dónde tú estás? Esa, la que me robaron, es la que ando buscando, no la yo. Ah, no, donde tú saliste no la tienes. Pero fíjate, Oscar, aquí siempre hemos dicho que las predicciones que decimos... No es Jerry el que está menos adelante. Espera, no, no, espera. Las predicciones que decimos se cumplen, se hacen noticia y después historia. Mira, dos millones y medio de repeat a las nueve de la noche de esa fotografía. Nos ganaron. Y se cayó Twitter en tres ocasiones. ¿A quién se le cayó? ¿A cuál de ellos? A todas las redes sociales de Twitter se cayó. Ah, creí que se había caído el teléfono. Cumplimos lo que dijimos ayer a las cinco de la tarde. Y Cuarón ganó el Oscar, más no a la película. La película nunca se la iban a dar a México. ¿Por qué? Porque hay alguna, ¿cómo podría decir, racismo de que tú le das el premio a México de la mejor película? Pero si no lo toman ni como mexicano, la película no es mexicana. Yo lo sé, pero no se lo vas a dar a un personaje mexicano una película, o sea, porque toda la academia estaba indignadísima. De hecho, a la actriz no se la dieron a Sandra Bullock, siendo que Sandra Bullock sí ganó, también. Tuvo muy buena actuación. ¿Tú viste a Azul Yasmín? Sí, la película está en todas las películas. ¿La viste? ¿La de Woody Allen? ¿Dónde ella, la actriz que ganó el Oscar, la vista actual? Ah, no, esa no la vi. Entonces no puedes decir eso, ¿verdad? Yo creo que fue mucho mejor su actuación que la de, con todo respeto, para Bullock. Pero la favorita era Sandra Bullock, ¿para quién? ¿Para ti? No, no, para mucha gente. Pero después, como tú dices, llegó a esa película y le hizo el gane. A ver, muestra. Ahí está, ya encontramos la de los Beatles. Sí, esa es la de los Beatles. ¿Dónde estabas tú con los Beatles? A ver, ahí estás tú. Ahí está Pancho atrás. Ahí está Pancho atrás. Ya lo vimos, ahí está Pancho, ¿ya vieron? Y la foto de los Óscares, la gente es tan movida, Óscar Burgos, que ya nos mandaron la primera, pero por eso no se vio Pancho. ¿Por qué? Porque aquí están todos, ¿verdad? La cámara está al frente y Pancho le tocó estar a mero atrás. Es el de azul, es por eso que no sale la fotografía. Por eso no alcanzó a salir. Pero por favor, a la gente que está viendo Queremos Más, mándenos la foto, porque Pancho dice que sí salió, no lo hemos visto, pero no dudamos de él. No, no dudamos, nunca hemos dudado de él. Mándenla, por favor, por favor. Óscar, primero muertos que dudar de ti. Sí, vuelvo a repetir, aquí comentamos que lo que predecimos se cumple en noticia y después se hace historia. Quiero que veas el siguiente video de lo que comentamos hace algunos días. Se hizo ahora noticia del terremoto. Bueno, tembló aquí como tú presentaste el video, ¿verdad? Este... Yo pensé que eran cinco veces las que había temblado. Primero tembló tres veces una en Montemorelos, Caderecta y los Ramones. A ver, a ver, ya hay una. A ver, ya le encontraste. Ya hay una. A ver. Muéstrala tú, por favor, porque nosotros estamos muy orgullosos que alguien del elenco de Queremos Más... Aquí está Pancho... Con Brad Pitt. Con Brad Pitt. Ah, fíjese. Ahí está Pancho con Brad Pitt. Oye, traía el bonito traje. Está más bonito que lo que traes ahorita. ¿Por qué no? Era el que traje hace 15 días o 20 días, ¿no te acuerdas? Sí. Bueno, ya muchas gracias a la gente. Oye, pero yo quiero prevenir a la gente. Esto también lo comentamos ese mismo día. Doctor González. A ver, échalo, échalo. Doctor González tembló. Hable así. Hable. Eso, muy bien. Bueno, doctor González tembló el día de ayer y también en Cadereyta. Viene un muy fuerte ahora para Santa Catarina. ¿Quién, el maestro Marcamonte? No, no, no. No, un terremoto en Santa Catarina. Ajá, es que desde aquí se viene uno muy fuerte, viene uno muy fuerte. Viene uno más fuerte. Y el que estoy presintiendo es… ¿Más que Marcamonte? Más, mucho más. Viene un terremoto 6.6 grados Richter. Ajá. Y posiblemente uno de 8. Aquí a Monterrey. Lo que nunca se ha visto. Pues qué bueno que no fue el que operó a Betty porque tembló. No, déjate, digo… Tiembla, ¿verdad? Doctor González. Doctor González. Doctor González. Ayer… Ah, no, yo oí que era el doctor González. Es la ciudad. Es un… Un municipio. Doctor González. Ayer… Si el doctor González tembló, qué bueno que no, pero a Betty. No, es el municipio, doctor González. Ahí te va. Ayer tembló Con una magnitud de 4.3 ¿Puedo mostrar la fotografía? Ya encontraron la fotografía de Pancho Aquí está Oigan, qué bueno, gracias Ahí está, mero adelante Ahí está, ahí está Pancho Ahí está, mero adelante Gracias Ya vieron, bien, un aplauso para Pancho Ahí está, no que no No que no Muy bien, bien Bien, Pancho Qué chido, la neta